A mi juicio Maduro es un enano, un enano, un enano mental, un enano intelectual. Maduro sabe que tiene una espada de Damocles, porque los militares no son unos ciudadanos diferentes a los ciudadanos civiles. Como te dije anteriormente, los militares tenemos que ir al mercado, los militares tenemos que hacer las cosas que hacen todos los civiles, los militares tenemos que comprarnos un carro alguna vez, pagar una casa, pagar una renta, pagar la luz, una luz que por cierto no sirve, una luz que al mejor estilo cubano, tú que eres cubano, vemos que cada día hay apagones desde hace ya mucho tiempo, más tiempo de lo que debe soportar un ciudadano que paga sus impuestos. Entonces Maduro sabe que tiene una espada de Damocles con los militares, es una cuestión de tiempo de que los militares, señor o señora que me ven, si usted quiere no me crea, por favor, está usted en su derecho de no creerme, pero es cuestión de tiempo de que esos ciudadanos que visten un uniforme, pues apunten sus cañones hacia Maduro y hacia los ladrones, porque ya el robo es público y notorio. Pero dice que hay muchos generales que están corruptos, son más de mil ochocientos, creo que en el país. Exactamente son mil ochocientos sesenta y siete generales y doscientos cincuenta almirantes. Yo me río, porque la verdad es que el generalato y el almirantajo, para usted que me está viendo, tiene que tener una relación lineofuncional con las capacidades operativas. En la Marina de Guerra de Venezuela, a la que yo pertenecí por veintidós años, más cuatro años de academia, puede usted sacar su cuenta, y de la cual vengo, porque mi padre también fue oficial de la Marina, mis tíos, somos muchos oficiales de la Marina de Guerra. Pues mire, la Marina de Guerra tiene menos de cuarenta barcos y tiene doscientos cincuenta almirantes. De manera que están sobrando muchos almirantes, ¿no? Le repito, la capacidad operativa tiene que tener una relación, o el generalato tiene que tener una relación lineofuncional con la capacidad operativa. Saquemos un pequeño ejercicio matemático. Mil ochocientos sesenta y siete generales más doscientos cincuenta almirantes, divididos en algo así como ciento cincuenta hombres en armas, más o menos cinco mil. Más cinco mil, menos cinco mil. Pues es un cálculo realmente no exacto, pero se calcula más o menos como sesenta y nueve soldados por cada general. O sea, cada sesenta y nueve soldados hay un general. Eso solamente ocurre en el cuarto mundo. En la época en que estaba Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, habían doscientos veintiún generales en unas pequeñas fuerzas armadas de unos cuantos miles de hombres, muy pequeñas. En el siglo XIX, en el México, de esa revolución loca, había más generales que coroneles. O sea, ¿por qué? Porque basta con que usted fuera mi amigo y yo lo nombro general. Eso pasa en países poco respetuosos de la jerarquía. ¿Y por qué hay tantos generales ahora en Venezuela? Bueno, precisamente por eso, porque Venezuela es un país poco respetuoso de la jerarquía, poco respetuoso de la meritocracia. Hugo Chávez, realmente el destructor de todo el país, el lambarero más grande y rastrero que entregó mi país pacíficamente a Cuba, inventó algo que realmente es estúpido, es absurdo. A los suboficiales, que yo tengo a muchos amigos personales que trabajaron bajo mi mando, suboficiales fueron convertidos de un plumazo en capitanes de navío. Señor, para usted ser capitán de navío, tiene que estudiar cuatro años en la Academia Naval de Venezuela, en la Escuela Naval de Venezuela. Tiene que estudiar corrosión, tiene que estudiar termodinámica, tiene que estudiar cinco análisis matemáticas, tiene que estudiar seis electrónicas, usted tiene que estudiar sistemas automáticos de control, usted tiene que estudiar maniobras de buques, tácticas, guerra anti submarina, guerra antiaérea, y puedo seguir diciéndole más o menos cuánto es el pensum para usted graduarse de aferes de navío y luego hacer una sacrificada carrera de mucho trasnocho, de muchos días de navegación, de muchas ausencias, protegiendo nuestro mar y por supuesto entrenándose para proteger nuestro mar, para ser capitán de navío. Hugo Chávez llegó y de un plumazo convirtió suboficiales, grandes técnicos, hombres que realmente tenían el control técnico de todo el aparataje y de las plataformas navales, los convirtió en capitanes de navío. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de hoy es que ellos no son capitanes de navío, pero ahora tampoco tenemos técnicos. Entonces, así son los comunistas. Los comunistas son, o sea, tergiversan y voltean toda la moral, tergiversan y voltean toda la meritocracia, todas las situaciones lógicas de pensamiento.